Hola a todos y bienvenidos a la cocina de Anka. Hoy les voy a dar una clase maestra para el postre clásico francés de Klairs, rellenos con crema de vainilla y decorados con glaseado de chocolate. En este video les voy a dar todos los secretos para obtener resultados excelentes cada vez. Así que vamos ya a empezar. Comenzamos con el glaseado de chocolate. Para el glaseado de chocolate necesitamos los siguientes ingredientes. Crema para batir, agua, cacao en polvo, azúcar y masa de gelatina. Les dejo el link del video de la masa de gelatina en la descripción de este video. Ponemos el azúcar en una cacerola y añadimos la crema para batir y mezclamos para combinar y los ponemos a fuego medio. Mientras tanto ponemos el agua en un recipiente y añadimos el cacao en polvo y mezclamos para que se combinen bien hasta que quede como una pasta cremosa. Cuando la mezcla de crema para batir empieza a hervir añadimos la pasta de cacao y mezclamos bien para incorporar y dejamos que llegue a hervir. Añadimos la masa de gelatina y retiramos del fuego. Mezclamos para que la gelatina se derrita y pasamos el glaseado por un colador. Hay muchos grumos de cacao pero no se preocupen simplemente los pasamos por el colador. Ahora licuamos inclinando la batidora y licuamos para deshacernos de las burbujas. Vertemos el glaseado en un recipiente limpio y lo cubrimos con plástico autoadherente en contacto y lo ponemos en el refrigerador durante al menos 6 horas. A continuación hacemos la crema. Para la crema necesitamos mantequilla, leche, maicena, yemas de huevo, masa de gelatina, azúcar y una vaina de vainilla. Colocamos la leche en una cacerola y luego cortamos la vaina de vainilla y raspamos las semillas y las añadimos a la leche. Cortamos la vaina y la añadimos también a la leche. Ponemos la cacerola a fuego medio y una vez que la leche alcance 80 grados centígrados la retiramos del fuego y la cubrimos con plástico autoadherente en contacto y la dejamos sin fundir durante 30 minutos. Después de 30 minutos retiramos el plástico y volvemos a poner la cacerola a fuego medio. Mientras tanto ponemos el azúcar en un recipiente, añadimos la maicena y mezclamos. Luego añadimos las yemas de huevo y mezclamos bien hasta que la mezcla se vuelva suave. Ponemos una alfombrilla de silicona debajo del recipiente para mezclar para que no se mueva demasiado cuando mezclamos la leche. Cuando la leche llegue a los 80 grados centígrados la retiramos del fuego y le quitamos las vainas de vainilla y luego vamos agregando la leche poco a poco, la pasamos por un colador y mezclamos constantemente. Volvemos a poner la mezcla en la cacerola y la colocamos a fuego medio bajo y mezclamos constantemente. Cambio a una espátula para poder mezclar mejor. La mezcla empieza a espesar y parece que se está quemando pero no se preocupen, está bien. Solo deben seguir mezclando rápido hasta que quede suave. Cuando la crema empiece a hervir seguimos cocinando durante 2 minutos mientras mezclamos rápido. Miren que suave es la crema ahora. Retiramos del fuego y añadimos la masa de gelatina. Mezclamos para derretir la gelatina y luego dejamos enfriar la crema a 45 grados centígrados. Y mezclamos de vez en cuando. Cuando llegue a 45 grados centígrados añadimos la mantequilla y mezclamos bien para combinar. La crema es suave y brillosa y huele tan rico a vainilla. Ahora colocamos la crema en un recipiente amplio la extendemos y nos aseguramos de dejar un poco de crema en la espátula para probarla. Luego la tapamos con plástico autoadherente en contacto y la ponemos en el refrigerador para que se enfríe por completo. Durante al menos 2 horas mientras hacemos la masa choux para los eclairs. Suena complicado pero esta masa es muy fácil de hacer. Solo necesitamos unos pocos ingredientes básicos que son mantequilla, harina, huevos, sal, azúcar, agua y leche. Ponemos la sal en una cacerola. Añadimos el azúcar. El agua. La leche. Y la mantequilla. Y las ponemos a fuego medio. Mientras tanto, ponemos los huevos en una jara y los licuamos para que se combinen bien. También pueden batirlos ligeramente con un tenedor. De esta forma es más fácil añadirlos poco a poco a la masa. Mezclamos para asegurarnos de que la mantequilla se derrita antes de que la mezcla empiece a hervir. Una vez que la mezcla está hirviendo, retiramos del fuego y rápidamente agregamos toda la harina y mezclamos para que se integren bien. Una vez que la masa se forma, la ponemos a fuego lento durante tres minutos. Extendemos la masa y la juntamos de nuevo en una bola y seguimos haciendo esto durante tres minutos. Después de los tres minutos, retiramos del fuego y podemos ver que se ha formado una capa en el fondo de la cacerola, pero eso es normal. Colocamos la masa en la batidora. Comenzamos a mezclar a velocidad baja para enfriar la masa. La enfriamos entre 55 y 60 grados centígrados y luego vamos agregando los huevos poco a poco, dejando que se incorporen antes de agregar más. No vamos a necesitar agregar todos los huevos dependiendo de los ingredientes que usen y del tiempo que dejan secar la masa. Puede que haga falta más o menos huevos. Queremos obtener una textura sedosa que gote muy lentamente. Al final, voy a medir los huevos para decirles exactamente cuánto sucede. De vez en cuando, raspamos las paredes del tazón para asegurarnos de que todo se mezcle bien. Puede parecer que la masa no se une y es demasiado aceitosa, pero no se preocupen. Sigan mezclando y agregando huevos hasta que la mezcla se vuelva sedosa. La masa está lista, es suave, brillosa y forma un triángulo a medida que se va cayendo. Hacemos una bola con la masa y la cubrimos con plástico autoadherente en contacto y la dejamos reposar a temperatura ambiente mínimo una hora y máximo tres horas. Comprobamos cuánto queda de los huevos y son 56 gramos. Después de una hora, preparamos una manga pastelera con boquilla estrella abierta francesa. La mía es Ateco 869. Llenamos tres cuartos partes de la manga pastelera asegurándonos de que no queden burbujas de aire y con la ayuda de una espátula quitamos las burbujas que pudieran haber en la manga pastelera. Luego, formamos los eclairs haciendo presión solo en el extremo de la manga pastelera y con la otra mano solo guiamos la punta en línea recta. Cuanto más presión pongamos, más gruesos serán los eclairs. Después de formarlos, utilizamos una brocha de pastelería y un poco de agua para redondear la punta. Una vez que terminamos de formar los eclairs, los rociamos con aceite de oliva y luego los espolvoreamos con azúcar glas. Los repaso dos veces con el azúcar y luego, si desean, pueden hornearlos, pero el secreto para eclairs perfectos es congelarlos durante al menos dos horas antes de hornearlos. Formamos el resto de la masa de la misma forma. Redondeamos la punta con un poco de agua, con el dedo o con una brocha pastelera y los rociamos con aceite. Después los espolvoreamos con azúcar glas y luego los congelamos. Después de dos horas, precalentamos el horno a 482 grados Fahrenheit o 250 grados centígrados. Sacamos los eclairs del congelador y en vez de hornearlos en una bandeja fría, los colocamos en otra bandeja que es a temperatura ambiente y la cubrimos con alfombrilla de silicona perforada. Esta es la clave para una cocción perfecta. Introducimos los eclairs en el horno y apagamos el horno durante 25 minutos, pero no abrimos la puerta del horno para nada mientras se están horneando. La temperatura bajará lentamente a 150 grados centígrados y verán como los eclairs crecen maravillosamente. Después de 25 minutos, prendemos el horno a 150 grados centígrados y los dejamos hornear por 20 minutos más o hasta que estén dorados. Los eclairs están listos. Inmediatamente las pasamos a una rejilla y dejamos que se enfríen por completo. A continuación, hacemos tres agujeros en la base de cada concha de eclairs para poder rellenarlos con la crema. Horneamos el segundo lote de la misma manera. De esta receta obtenemos 18 eclairs de 12 o 13 centímetros. Tendrán que probar su horno para saber cuál es la temperatura adecuada en su horno. Miren nada más estas conchas de eclairs uniformes, bien horneadas, sin grietas. Ahora podemos preparar la crema para rellenar los eclairs. Sacamos la crema del refrigerador, retiramos el plástico autoadherente. La colocamos en el tazón de la batidora y empezamos a batir a velocidad media hasta que quede cremosa y suave. La crema está lista. Es tan suave y cremosa. Es muy rica, pero cuidado de no comérsela toda porque la necesitamos para rellenar los eclairs. Ponemos la mitad de la crema una manga pastelera. No necesitamos realmente una boquilla, pero si quieren pueden usar una boquilla pequeña redonda. Cortamos la punta de la bolsa y comenzamos a rellenar los eclairs poco a poco por los agujeritos. Sabemos cuándo dejar de rellenarlos cuando la crema empieza a salir por los agujeritos y los eclairs se sientan más pesados. Retiramos el exceso de crema con una espátula o un cuchillo y rellenamos el resto de los eclairs de la misma manera. Estoy sacrificando otro para mostrarles cómo se ve por dentro. Se ve tan delicioso relleno de crema. Luego las metemos en el refrigerador durante una hora mientras preparamos el glaseado de chocolate. Lo calentamos en el microondas 30 segundos a la vez. Lo metemos en el microondas tres veces. La tercera vez se deritió la mayor parte del glaseado y mezclamos suavemente para derretir el resto del glaseado. No queremos calentarlo demasiado porque quedará demasiado líquido. vertemos el glaseado en una jara y licuamos hasta que oigamos un sonido suave de la batidora y no haya más burbujas. El glaseado queda tan brilloso, tan suave, sin burbujas. Vertemos el glaseado en un recipiente lo suficientemente ancho para sumergir los eclairs en el glaseado. Cuando el glaseado está entre 24 y 26 grados centígrados, podemos glasear los eclairs. Cuanto más frío esté el glaseado, más gruesa será la capa de glaseado sobre los eclairs. Sumergimos el eclair en el glaseado y lo dejamos escurrir. Esperamos a que no quede más gotas de glaseado y limpiamos la última gota con el dedo o contra el recipiente. Podemos glasear dos eclairs a la vez para ahorrar tiempo mientras esperamos a que el primero acabe de gotear. Podemos glasear el segundo. Después de acabarlos todos, los colocamos en la nevera durante una hora, pero si son como yo y no pueden esperar, también pueden servirlos de inmediato. Son mejor el primer día mientras están frescos. Para que se vean aún más elegantes, podemos decorar con oro comestible. Miren estas bellezas. Qué hermosos son, ¿verdad? Vamos a probar. Es tan delicioso. Me encanta el sabor de un eclair recién hecho y también la combinación de crema de vainilla y el glaseado de chocolate es delicioso. Estoy segura que les van a encantar a ustedes también. Prueben mi receta y sigan mis consejos y estoy segura que tendrán éxito también. Gracias por ver este video. Si les gustó, no se olvide dejarme un like y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos pronto con otro video. Adiós.